Bueno, continuando donde nos quedamos, tenemos aquí, nos habíamos quedado en las cámaras y en la forma de cómo se ve. Continuando con eso, del lado derecho tenemos un panel que se llama Inspector. En el Inspector son muy similares a las propiedades. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo seleccionada la cámara, pues tengo características, todas las características que tengo de la cámara y todas las variables que yo puedo tener en la cámara. Por ejemplo, en este caso tengo un componente llamado Transform, que en el Transform tengo la posición en X, Y y Z, rotación X, Y y Z igual, escala 1, 1, 1 y bueno, aquí podría yo ir cambiando de cada uno de los elementos que tengo yo en mi proyecto, puedo yo ir cambiando sus características. Por ejemplo, vamos a cambiar este a una escala 1, aquí 1 y aquí 1. ¿Qué pasó? Pues se hizo chiquitito. Ahora, si aquí le pongo 3, lo hago más largo y así sucesivamente porque está trabajando en una escala de T, X, Y y Z. Tengo aparte otras características que más adelante vamos a ir viendo, que es el, este, que cada objeto podemos ir nosotros asignándole, ¿vale? Pero el inspector funciona como si fuera un, oye, que son todas las propiedades que podemos asignarle al objeto del juego. Por ejemplo, este que tiene aquí, pues tiene un componente llamado Animator, donde manda a llamar un controlador de animación llamado Mundi FBX, 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 FBXYST2, que justamente es este, que este tiene asignado una animación. Y otra ventanita que es muy importante que vamos a estar viendo, que es el de Project. Y aquí en Project, si se fijan, tenemos un tipo buscador. Y se acuerdan que lo habíamos guardado en una carpeta en específica, ahí en su computadora. Pues bueno, aquí ese Project nos abre esa carpeta, que empieza por default cuando hacemos el proyecto, con la primera carpeta llamada Assets. Entonces, los Assets, acuérdense que son, todos los elementos que están en un videojuego, es un Asset. Audio, imágenes, video, etc. Tenemos aquí las escenas. Cuando estamos hablando de las escenas, estamos hablando, cada una de las escenas puede ser los niveles, las escenas de los, de los menús del juego, etc. Entonces, aquí le doy clic en la escena. En este caso, dentro de la escena, tengo algunas cosas ya hechas. Estos cubitos que están aquí con el símbolo de Unity. Estas son, en este caso yo tengo dos escenas, la Credit y la SampleSend. Bueno, tenemos scripts, tenemos Pref. En este caso, yo generé estas carpetas, yo las generé. Y algunas, cuando ustedes van haciendo elementos, por ejemplo, hablando de los scripts, las genera automáticamente Unity. Pero, lo más recomendable es que ustedes tengan un orden en el acomodo de sus Assets. ¿Qué quiere decir? Este acomodo que tengo yo, más o menos funciona. Digamos que este es el de prueba. Tengo aquí materiales, tengo aquí personaje, que aquí en personaje es donde se encuentran las animaciones y todo esto. Tengo preferencias, ¿no? Bueno, perdón, tengo prefabricados. Y tengo los scripts, que en este caso son estos iconitos que tienen aquí, que son justamente scripts que tengo yo preestablecidos. Si le doy clic, automáticamente me va a lanzar sus características. Y aquí abajo, aquí en el lado de inspector, puedo ver que efectivamente tengo todo el script desglosado de lo que dice este script, que es código en C Sharp. ¿Sale? Ok, vamos a hacerlo por acá. Ahí está, listo. Y ahora sí, vámonos a lo interesante. Hasta aquí, nosotros para abrir más ventanas, tenemos Windows y aquí tenemos todas las ventanas que nosotros podríamos llegar a abrir. O podríamos llegar a utilizar aquí en el Unity. Hay otra ventana que vamos a utilizar, por ejemplo, está seccionado. Que está el Render, Animation, Audio. En este caso, vamos a utilizar el de Animator. En el de Animation, vemos lo que es el de Animation, el Animator y el Animator Parameters. Que en este caso, cada uno de estos tiene características que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el Animator, pues son los controladores de animación. Y en el de Animation es para hacer la animación. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a darle clic en Animator y nos abre esta ventana donde aparece un grid, como si lo estuviéramos viendo en 2D. Ahorita no tiene absolutamente nada. Y ahora vamos a abrir otra ventanita que se llama, de la sección de Animation. Otro que se llama Animation. Le damos clic y va a salir una barra. Bueno, un panel con una línea de tiempo. Que aquí en la línea de tiempo nosotros podemos ir asignándole las animaciones a nuestros personajes. Esta, por las técnicas que vamos a utilizar, esta la vamos a utilizar muchísimo para el 2D. Pero aquí en el 3D no lo vamos a usar tanto, excepto para darle algunos tiempos y algunas características específicas. Vamos a dar escena. Y listo. Y ahora sí vamos a ver lo interesante. Ya que conocemos un poquito lo de Unity, vámonos a generar nuestro personaje. Yo aquí tengo un personaje que ya había trabajado anteriormente. Y lo monté en una página que se llama Mixamo. Vamos a utilizar esta técnica del Mixamo. Para los que no conocen esta página. Esta página antes era de un programa llamado Adobe Fuse. Y Adobe Fuse que trabajaba con Mixamo. Y después Fuse desapareció. Y Mixamo se volvió esta página. Que es un pequeño rillador de personajes bípedos. Que tiene que tener ciertas características. Entonces vamos a trabajarlo así. Todo esto va a estar en sus descripciones. Las ligas para estas páginas. Se tienen que dar de alta. Si no están dados de alta en Adobe. Pues se tienen que dar de alta en la página de Adobe. Y si ya están dados de alta en Adobe. Pues simplemente se loguean. Se loguean. Se inicia en sesión. Y les abre automáticamente este. Por default no les aparece este personaje. Les va a aparecer un personaje como el que vemos aquí de rojo o el azul. Este personaje es un ejemplo que estoy trabajando para justamente para este tipo de tutoriales. Se llama ahí el Gustavo. Y bueno en este caso. A ver aquí ya lo tengo montado. Pero ustedes podrían montarlo aquí en Upload Character. ¿Qué características debe tener su modelo? Su modelo debe tener primero una malla bien realizada. Sin vértices y sin edge y sin planos escondidos o volteados. Y otra característica muy importante que debe tener es que debe tener quarts y no tricks. Quarts que quiere decir que justamente sean aquí dentro de la malla cubos y no tricks. Otra característica es que nosotros lo pongamos en posición T. Como lo vemos aquí. Post-it. Ahí lo ponemos en posición T. Y esta posición son los brazos extendidos y las piernas extendidas. Podríamos trabajar las piernas un poquito más separadas. Porque a veces llega a pasar que reconoce en el movimiento del riqueado. Hacia el momento de hacer los huesos. Toma un vértice de un lado, de otra pierna y demás. Es raro pero si llega a pasar. Dependiendo del modelo. Si su modelo tiene por ejemplo una capa o tiene elementos añadidos. El mixamo puede confundirse. Otra característica importante. Hablando justamente de las capas y eso. Es que tienes que tener el modelo en un solo. Hay dos opciones. Dentro de una jerarquía todos los elementos del modelo. O sea tú haces tu modelo. Lo haces en Maya o haces en Blender. Y jerarquizas que haya un polígono base. O un elemento base. Donde va a estar montado todo el modelo. Haremos otro video de eso. O otra cosa es que esté agrupado. Funciona más que todo esté en un solo polígono. O mejor dicho que todo esté jerarquizado. Más que la agrupación. Otra cosa que ustedes pueden hacer. Que es mejor trabajarlo así. Y el mixamo trabaja muy bien así. Es que todo sea un solo polígono. Entonces hay tres opciones. Que esté agrupado. Puede funcionar. Que sea jerarquizado con un parent. O bueno. Emparentado todo. O que todo esté en un solo polígono. Que quiere decir que empecemos a modelar con Pulse Strut. Y hagamos todas las partes de nuestro modelo. Si se fijan en este modelo. En realidad es muy sencillo. Pero podrían hacer modelos más complejos. Como el que tenemos aquí. De doble daga. Bueno que es este como peleador. Que tiene más elementos añadidos. Y obviamente tiene texturas. Otra característica muy importante. Al momento de hacer esto. Es que cuando nosotros lo exportemos. Lo exportemos como OBJ o como FBX. Esas son las dos opciones que acepta el mixamo. Entonces aquí nos dice. ¿Sabes qué? FBX o OBJ. Y sí. Que particularmente yo nunca lo he trabajado. Pero he trabajado con FBX y OBJ. El FBX funciona en el sentido de que nos agarra mejor las texturas. Y algunas características añadidas. El FBX es un poquito más pesado que el OBJ. El OBJ es un poquito más ligero. Pero a veces el mixamo no te toma características que nosotros le vamos agregando. Ya en los programas de modelado. Maya, Blender o...